La Unión es la única capaz de sacar a las naciones del estado de opresión en que las ponen sus enemigos, de volverlas a su esplendor y de contenerlas en las orillas del precipicio. El general Manuel Belgrano fue el hombre más humano que se puedan imaginar. Él me entregó su patria y la amé para siempre. Bueno, digamos las cosas como son. Manuel es el pensador de la patria. Vamos. Y ese mismito día el general Belgrano en persona me obsequió una espada por la labor junto a mi amado Padilla de las guerras libradas por la tan ansiada independencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.